Hola a todos y bienvenidos al torneo de suscriptores. Hoy conoceremos al octavo Amiibo en pasar a la segunda ronda de duelos. En la batalla de hoy lucharán Estela y Destello y Greninja. Vamos allá. El escenario para este duelo es la isla de Yoshi en su versión Omega. De momento Greninja comienza atacando y Estela defendiéndose. Estela está recibiendo mucho daño mientras que Greninja se mantiene firme. Los porcentajes de daño se van igualando, cualquiera puede ganar el combate. ¡Gracias! Estela y Estello pierde su primera vida Greninja pierde también su primera vida y vuelven a estar empatados de nuevo Estela ha estado a punto de caer pero vuelve al combate La bola smash entra en juego Estela la atrapa y realiza su ataque Parece que Greninja ha resistido muy bien el ataque de Estela Ya vuelven a estar empatados de nuevo Destello cae fuera del escenario Y Greninja elimina a Estela y gana la batalla Enhorabuena a todos los que apoyan a Greninja Greninja ha conseguido pasar a la segunda ronda Y no te pierdas el próximo duelo entre Little Man y Mewtwo ¿Quién ganará? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram